Bueno, ahí está. Se está desinflando como buena cancha de fútbol, se está desinflando el túnel. Después, cuando termine, vuelta a inflar en la pausa y salimos para el segundo. Bueno, acá estamos. Espero que no se agucheen, viste vos. Estamos con los cinco, le agradecemos a los cinco que hayan estado, cada uno tiene su compromiso. Como ya estaba resfriado, como estuve yo también estos días, pero acá están y lo importante es lo que ellos dicen. Claro, y lo que se viene, ¿no? ¿Qué se viene, Angelicín? Bueno, buena noche. La verdad que hay muchos presidentes que entendemos que en el juego argentino está atravesando una crisis y como toda crisis, también pueden hacer una oportunidad. Y la oportunidad es profesionalizarlo. Y tenemos que copiar lo que funciona bien en el mundo. Hay ya muchos países, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Colombia, Chile, para venir, México, Panamérica, que funcionan con ligas profesionales. Y esa es la idea que estamos impulsando, la idea que el día lunes vamos a ir a explicarles, a contarles a todos los presidentes de todas las categorías, que nosotros entendemos que de esta crisis se sale hacia adelante, pero ordenando y profesionalizando. Las ligas son generalmente, desde el presidente de la liga profesional, y todas las estructuras profesionales. Esto nos va a permitir tener mayores recursos, poder estar auditados, poder ser solidarios con todos los equipos, pero con un orden. Hoy entendemos que la situación económica y financiera que está trabajando la Asociación del Fútbol Argentino es grave. Y eso es lo que nos hizo a muchos de los presidentes, que entendiendo que tenemos la mayor responsabilidad, los clubes más importantes de Argentina, de ponernos al frente de esta transformación. Don Ofrio, ¿River está parado en la misma vereda que Boca? ¿Opinan lo mismo? Vio que siempre se toma a River y Boca como los principales referentes. Sí, estamos parados en el mismo lugar. Junto a los demás clubes, estos cinco que estamos acá, somos cinco. Pero están los clubes también medianos, chicos de fútbol argentino, y de capital de la provincia de Buenos Aires y del interior. Es un proyecto que realmente lo que puede permitir es transformar, como decía Grissi, el fútbol argentino. Es decir, hace un tiempo que ya se ha estancado esto. Y necesita una transformación profunda. Nosotros lo veníamos hablando ya hace varios meses. En el caso personal de River lo venimos diciendo hace rato, que así no se podía seguir, que había que hacer un cambio en serio. Y yo creo que esto es parte del cambio que no excluye a nadie. Es decir, porque yo he leído, por ahí he escuchado, este proyecto, esta idea, es absolutamente como para que todo el mundo participe. Acá no es un campeonato que no va a ser de 30, va a ser de 30. Es un campeonato que va a haber la B nacional, donde también vamos a tener recursos para la C, la D, y para lo que es la Liga del Interior. Es decir, acá no se excluye a nadie. Es un proyecto que es realmente decir, bueno, vamos a modernizarnos, vamos a controlarnos, vamos a hacer que los ingresos alcancen, pero que también los egresos estén controlados como para que no exista lo que hoy estamos escuchando, que algunos clubes están debiéndole plata a los jugadores y demás. Tenemos que salir de eso, definitivamente. Le quería decir, nosotros durante el día consultamos a varios colegas, digamos, que saben mucho más de deporte que nosotros, ¿no? Bueno, nosotros algo sabemos. Y, bueno, hay una de las preguntas, ¿no? Lo consultamos a Leo Farinella, de Olé, que precisamente le hace una pregunta bien clara sobre qué es esto, ¿no? Si, si, lo vamos a escuchar, no le voy a decir, vamos a escucharlo a Leo. Una pregunta para los presidentes. La Superliga, ¿es realmente un cambio en la estructura del fútbol argentino? ¿Es lo que estamos esperando, lo que necesitamos después de tantos años de grondona y de quejarnos de cómo se hacían las cosas? ¿O simplemente es una salida política que encontramos ante la imposibilidad de ganar las elecciones en la AFA? La MES. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Sin duda creo que es un salto de calidad, un salto cualitativo, sin ninguna duda, en cuanto a los ingresos, en cuanto a lo que hoy pasa en AFA. Lo que hoy pasa en AFA, la AFA sufre un gran descrédito. Creo que es muy difícil, inclusive, para los sponsors, hoy ser patrocinar a la selección argentina, por ejemplo, a pesar de ser una selección más importante del mundo. Y lo que está sucediendo en AFA, y a mí me toca hoy ver los números, y es una situación muy grave, creo que profesionalizarla puede empezar a ser la solución y, como bien decía recién Rodolfo, porque lo comparto, nosotros hemos ya hecho el ejercicio de con los ingresos que hoy tiene la AFA, cuánto recibiría cada club, e inclusive los clubes más chicos recibirían más dinero de lo que están recibiendo hoy, aún con los mismos ingresos, digamos, la forma de reparto es mucho más justa. Entonces, creo que acá se está trabajando en un salto cualitativo, que no incluye solamente a los cinco grandes, que por ahí fuimos los impulsores, o quienes somos los que más militamos esta idea, pero sin ninguna duda que representa para todos los equipos, y sobre todo para el fútbol argentino, un salto cualitativo. Claro, pero digamos, un poco lo que decía Leo Farinela, es que era como, ¿es un cambio de nombre solo, blanco? No, no, yo creo que esto es un salto de calidad, la idea es generar mayores recursos con la TV, y también para que eso derrame tanto en la primera división como en la segunda división. También los clubes de primera división creo que tenemos que empezar a gestionar y empezar a organizarnos para también discutir distintos proyectos como con los sindicatos, ya me sé, con futbolistas agremiados, como los sindicatos también de directores técnicos y también UTCD, ¿no? Así que creo que es un cambio que queremos dar y para generar mayores recursos, como bien decían acá mis pares. Ahora, Moyano, yo los escucho a todos y se los da como que todos están de acuerdo, pero a usted se lo escuchó criticar este sistema de la Superliga. No, yo creo que es un tema que hay que analizarlo con mucha profundidad, porque es cierto lo que decían, se dice, vinimos de una crisis, y de las crisis tienen que surgir algo que no nos permita volver a tener una crisis como la que hemos tenido. Pero hay que profundizarlo, hay que analizarlo mucho, porque esto puede traer perjuicio, puede causar dos afas, la afa rica y la afa pobre, y esto es una realidad, porque el otro día se habló de conformar una cantidad de gerentes, ¿no es cierto?, para que administre este ente nuevo, y el resto lo necesitaría la afa común. Y esto es una división, que maneja la plata, maneja todo, esto es las prácticas comunes. Entonces yo creo que no podemos cometer un error, ¿no es cierto?, en perjudicar fundamentalmente a los clubes chicos, porque acá los clubes grandes, esta es una realidad que nadie puede negar, los clubes grandes de una u otra forma resuelve sus temas, sus problemas. Con más tiempo, menos tiempo, pero los resuelve. Pero los clubes chicos, cuando se caen, es muy difícil levantarlo. Entonces yo espero que podamos analizarlo. Y la pregunta que hizo, por ahí, tiene algo que ver con lo que yo voy a decir. Yo creo que esto hay que hacer una vez que se elige la afa. No se puede hacer antes. Hay que hacerlo una vez que se elige la afa, y profundizarlo y analizarlo con todos. Porque si no, pareciera que queríamos... Don Ofriangelesi hace un poquito de gestito, no sé qué... No, nosotros lo hemos profundizado, la verdad, lo estamos improvisando. Hemos leído, nos hemos tomado el tiempo, hace varios meses que estamos estudiando, entrevistándonos con gente de otras ligas. Para ponerte un ejemplo, acá no puede haber una afa pobre y una liga rica. Yo pongo el ejemplo de la Liga de México. La Federación Mexicana en los últimos cinco años pasó a ser la segunda federación en ingresos. Y la federación, por ejemplo, tiene Adidas, y la Liga tiene Nike. La federación tiene Coca-Cola, la Liga tiene Pepsi. Se consigue mayor el recurso. Pero hoy la afa tiene el contrato de Adidas, que es muy importante, los partidos amistosos, las eliminatorias, la Copa Argentina, o sea, que tiene recursos genuinos, más el aporte que va a hacer la Liga a la Asociación del Fútbol. Ahora, pero la afa también se tiene que profesionalizar y tiene que ser austera. Este sistema está demostrado que fuimos al fracaso. Si no, los clubes no estarían como estamos. Ahora, pero ¿es una privatización la Liga? O sea, porque digamos, tengo entendido que se lo va a administrar profesionales, que no son dirigentes del fútbol. ¿Es como una privatización eso? Yo creo que la Liga, lo que va a hacer y lo que pretendemos es que justamente se lleve al ámbito del AFA. Está dentro del AFA. Es decir, la Liga es una asociación que va a tener dentro del estatuto del AFA su aprobación como Ligas. Y por lo tanto, hay una mancomunión. Lo que ocurre es que la Liga va a estar independizada en lo que hace a los manejos de sus recursos y a las obligaciones que los clubes van a tener en función de eso. No es una privatización. Es simplemente buscar una mayor eficiencia y cosas que son concretas. Porque yo recién escuchaba respecto a lo que decía Hugo. Hay que poner puentes en todo esto. No hay que generar divisiones. Acá todos tienen razón y todos nos tenemos que escuchar. Porque yo creo que de ahí va a surgir que este proyecto que es enriquecedor, sin la menor duda, y que no estamos inventando nada. Estamos copiando lo que el mundo, tanto el primer mundo como los sudamericanos que nos acompañan, que lo hicieron. Tarde, estamos copiando. Sí. Claro, pero hay una cosa hablando de copiar, ¿no? Porque ahora creo que viene el presidente de la Liga Española. Creo que viene el lunes. La verdad que yo no quiero que haya dos equipos que reciban toda la plata y ganen todo y todo lo demás. Se queden con todos los campeonatos. Y San Lorenzo, Racing, Independiente, también siento como Atlético de Madrid, que no puede ganar nunca. No, imagínese que la distribución de recursos, un 50% de la distribución de recursos es para todos igual, y el resto es un 25% por mérito deportivo, y otro 25% sí por rating, caudal de socios y demás. Con lo cual, si vamos al caso de lo que está sucediendo hoy, el año que viene Gode Cruz y Lanús tendrían prácticamente el mismo dinero que River y Boca. Creo que es un caso elocuente que explica bien hacia dónde camina esa liga. Después hay una diferencia... No hay peligro, digamos, no se corre riesgo de ese tipo de modelo español. No, después hay una diferencia natural, Marcelo, que tiene que ver con qué. Con que hoy para los clubes grandes, la verdad, el recurso de la televisión nos representa un porcentaje bajo. El principal ingreso que tenemos en los clubes es la masa societaria. Y en eso sí por ahí nos diferenciamos y nos apartamos de los clubes. Pero no, no por la liga se corre eso. Todo lo contrario, la liga lo que plantea es un reparto más justo. Quedó un tema flotando, porque Moyano dice, esto hay que elegirlo con la nueva conducción de la FA. ¿Ustedes qué opinan, Blanco? Yo creo que es el momento, porque en todo momento de crisis... Ahora, antes de que se elija. Ahora, yo creo que es el momento. Y después se ha elegido el presidente, ¿no? Y, digamos, la liga, ¿quién la conduce un cuerpo profesional para haber una comisión de los equipos? De los clubes, digamos. Sí, un consejo de dirigente. El mayor problema, Marcelo, es que cada uno de nosotros tenemos compromisos asumidos, muchos en los trabajos, mayoritariamente cada uno de nuestros clubes nos lleva mucho tiempo. Y uno va a la AFA y va a los días martes en el comité ejecutivo, los que tenemos alguna responsabilidad, podemos decir más, pero no estamos 10 horas metidos en la asociación del fútbol argentino resumiendo todos los problemas. En cambio, si vos profesionalizás en cada área, en marketing ponés al mejor, en la parte comercial ponés al mejor, en la parte jurídica ponés al mejor. ¿Y quién lo maneja, un CEO? Un CEO. Así funcionan todas las vidas. ¿Y quién lo elige el CEO? Los dirigentes. Los dirigentes. Pero, digamos, votan... Porque Moellano dice, no, tiene que ser la actual... Ustedes dicen, tiene que ser la actual conducción, no como quiere Moellano. Ok, se ponen de acuerdo con ustedes y eligen. No, pero no es que estamos diciendo... A ver, la conducción vamos a hacer todos. Todos los clubes vamos a estar en este cuerpo, en esta asociación, donde como toda asociación, va a elegir a quienes estarán en ese comité, que va a ser el que, de alguna manera, estará como en cualquier lugar, en cualquier junta directiva, en cualquier de nuestros clubes, toma decisiones, pero después hay un cuerpo de profesionales que son los que llevan adelante la gestión. Es decir, esto no tiene nada raro. Es decir, es una cosa muy simple. Lo estamos haciendo más complejo y me parece que mezclar las elecciones de la AFA con esto no tiene nada que ver. Porque la AFA necesita realmente también un muy buen presidente, un gran proyecto primero, un gran equipo y un presidente. Lo he dicho toda la vida y lo voy a seguir diciendo. Sin proyecto y sin equipo no me sirve ningún presidente. Entonces, y eso es un tema que también tiene que ver la AFA, porque la AFA va a tener los clubes de B, C, D, la Liga Nacional, va a tener los seleccionados argentinos. Fíjense lo que está pasando hoy en la AFA. Los seleccionados juveniles no tienen entrenador. Es decir, hemos llegado a una situación de crisis donde las crisis como estamos es una oportunidad salgamos de una vez. Este modelo hay que cambiarlo. Ahora Moyano, usted está 4 a 1 porque ellos lo quieren hacer ahora. No, 4 a 1 acá. No, todo lo que se dice me parece que es importante, se ve muy lindo, pero el tema es que ¿por qué se quiere hacer antes cuando se está, no hemos salido todavía de la crisis? No tenemos confianza entre los dirigentes, no sabemos quién es quién, quién está en condiciones de conducir o no. Entonces, yo creo que una vez reelecta la AFA, elegida, la condición de la AFA, bueno, ahí se empieza a discutir todo, pero no antes. O sea, acá se habla de todo lo que ha ido bien, pero no se habla de lo que ha ido mal. Y en muchos lugares, nosotros tenemos buena información también, no le ha ido muy bien a muchos clubes. Entonces, cuando se habla... En otras ligas del mundo. Sí, en muchas partes del mundo. Cuando todo es bonito, todo es plata, todo... pero es cierto, los clubes grandes siempre tuvieron recursos, siempre tuvieron posibilidades de mayor recursos. El tema son los clubes chicos y no nos olvidemos que los clubes chicos tienen mucha contención de chicos jóvenes, de pibes, de empleados. social de los... Eso es lo que pasaba en un club de San Luis. Lo habrán visto ustedes. Sí. Pero lo que pasa hoy, no podemos sorprendernos de nada, porque lo que pasó hasta ahora en la AFA, bueno, lo estamos viviendo. O sea, que nadie quiere seguir como estaba la AFA, como tuvo hasta ahora. Este es indiscutible eso. ¿Quién más quiere seguir? Ahora es verdad que... Pero también hay que normalizarla para empezar a ver las cosas, ¿no es cierto?, de otra forma. Digamos, para que se instrumente la liga, esto se tiene que votar en la asamblea de la AFA, calculo. Se necesitan más o menos 60 votos de los 75. Cuatro quintas partes. ¿Y qué pasa si no se logra? Ahí veremos. Es decir, esto es democrático, ¿no? Bueno, algunos dicen que la van a hacer intervenir. Nosotros estamos confiados, Marcelo, de verdad, que es bueno para el fútbol. Y vamos a convencer, es el compromiso nuestro de convencer a todos los presidentes, a todos los asambleístas, que esto es bueno para el fútbol. Y principalmente, para los clubes que están preocupados, Hugo. Ahora, yo no sé si... Eso es lo que peor es esta. Si ustedes lo tienen claro, por ahí, Angelice, que está más cerca de Macri, sí, pero el gobierno de Macri tiene la intención, si puede, de impulsar la intervención de la AFA, ¿eh? Yo no sé cómo lo toman ustedes. Pero creo que nosotros... No sé, yo la verdad no puedo... Pero digamos, está en contra de la intervención. No puedo opinar, no puedo opinar, de qué es lo que piensa el gobierno, no tengo idea. Yo sí lo que puedo opinar es que nosotros podemos encarar la solución de los problemas, estamos en eso. Cuando traemos este proyecto de la Liga, es porque estamos mirando la foto de lo que es la AFA, señores. En todos los diarios está la deuda que tienen los clubes en cuenta corriente. Acá había un hábito de que los amigos del poder se llevaban la plata. Hay clubes que se llevaron más que otros, otros no les dieron nada. No se puede seguir así. Pero la culpa es de los dirigentes que manejaban cheques, iban cueva, lo cambiaban. No importa. Porque si no uno los escucha... La culpa o la no culpa, no sé, yo les decidí... A ver, la meta, vamos a escuchar, porque no está. No solo de los dirigentes, yo creo que había una gran responsabilidad en el manejo de la AFA. Por supuesto que uno... Nosotros cuando entramos a la AFA planteamos una situación disruptiva, digamos, entrar y empezar a cambiar súbitamente las cosas. Lo logramos. Todo lo que está pasando ahora con los cheques, el escándalo del cheque de cambio financiero y demás, es algo que venimos hablando hace mucho. Lo hablamos nosotros cuando entramos a San Lorenzo en el 2012, que se descontaba una tasa del 40, el 50%. ¿Pero hay algún club que no haya cambiado cheque en las cuevas? Sí, sí, claro que sí. Nosotros no. Acá venía arriba. Pero algunos cambiaron el AFA y después no los levantaban también a los cheques. Algunos le cambiaron el AFA y después no los levantaban. Así que no es tanto solamente las cuevas. ¿Cuántos clubes competirían en el fútbol de primera A? ¿Los 30 o 20? ¿O van a ir a 20? La idea es que empiece con 30 y después ir el canal de descensos normales que están programados. ¿Fue una locura aceptar los 30 equipos? Sin ninguna duda. Sí, una locura. ¿Y qué pasó? Porque, digamos, todos los clubes lo aceptaron. Estábamos locos. Se equivocaron. Fue una locura. Sin duda fue una locura. Realmente fue un error que evidentemente hay que subsanarlo porque circunstancias determinaron que así fuera y me parece que cuando una organización comete errores lo que tiene que hacer es rápidamente ir saliendo sin generar tampoco daño. ¿Y la idea que habría cuatro descensos, por ejemplo? Está escrito en el Estatuto de AFA. Hoy está escrito descender cuatro y ascender dos y así ir achicando y volver a lo que es el fútbol. Vamos con Marina. El único país que tiene 30 equipos es Argentina. No hay otro lugar en el mundo que juegue en 30 equipos y de esa manera también se desarmó lo que era el Nacional B y hoy el Nacional B está con muchísimos problemas. Sí, antes era un campeonato muy fuerte. Bueno, Marina tiene ya... A ver qué dicen las redes sociales. Exactamente. Sí, de pronto mucha sorpresa por este mi aculpa de los 30 equipos. Empezaron todos como locos muchas sorpresas con esa información pero lo que están preguntando todos más allá de cómo se va a financiar de cómo va a ser de cuántos van a jugar lo que quieren saber es si vuelve el público visitante. En Twitter está todo el mundo hablando de los barras sabiendo si eso se va a controlar y si además de que se controle van a poder volver a la cancha. Ahí está, linda pregunta porque todos queremos que haya el fútbol con el público visitante. Yo creo que es una decisión que tiene que ver con el Estado no solamente con los dirigentes deportivos. Me parece que claramente la solución de no tener visitantes en las canchas no ha sido la solución. Tenemos la misma cantidad de... Y qué feo que es. Por eso, bueno. Y además en un fútbol que está devaluado per se porque las figuras se van jóvenes por cuestiones económicas y creo que lo mejor que tiene el fútbol argentino es el folclore y inclusive lo que vienen a ver los extranjeros. Entonces, privar a la gente de ese espectáculo cuando claramente la solución no ha sido que no haya hinchas visitantes me parece que hay que trabajar en otro sentido. ¿Y de esto podría, digamos ustedes piensan que se podría volver el público visitante o esto tiene que ser un proceso también lento? No, puede volver. A mí me pasa que en el fútbol es mucho más profundo. Nosotros también tenemos que preocuparnos por conseguir inversiones para poder invertir en infraestructura de seguridad. La mayoría de las canchas nuestras no se pueden jugar. Si vos ves los campos de juego te doy el ejemplo hoy de Boca el campo de juego el césped pero la mayoría de los estadios las paredes siguen estando muy cerca de la línea de cal y hemos tenido ya lamentablemente que sufrir muertos. O sea, el fútbol visitante el público visitante puede volver como decía Matías. No es una decisión nuestra es una decisión de la seguridad. Le consultamos a Sebastián Fes que es bueno el jefe de la sección Deporte de la Nación que tiene que le hizo una pregunta vinculada a este tema vamos a escucharlo. Bueno, voy a aprovechar el momento para hacer algo que hacemos muchas veces los periodistas que es plantear dos preguntas en vez de una. La primera tiene que ver con lo político si se da la circunstancia única de que tenemos un presidente de la Nación que conoce muy bien el fútbol porque fue presidente de un club de Boca Juniors ¿van a aprovechar ustedes esta situación que no se dio nunca para solucionar para encarar verdadera y decididamente el tema de la violencia en el fútbol que es el mayor problema del fútbol argentino? Y la otra pregunta tiene que ver con algo que venía circulando pero se conoció hoy que es que Gerardo Martino el técnico de la selección no cobra su sueldo desde hace siete meses más allá del desprecio casi diría que implica esto en lo personal y en lo profesional ¿no creen también que es una especie de desprecio muy serio la selección argentina que en menos de un mes va a jugar la Copa América? Ustedes han estado involucrados están en el manejo del AFA ¿qué pasó? ¿cómo se llegó a esto? ¿y cómo lo van a solucionar? Gracias Podemos empezar por la última pregunta La última tiene que ver con la situación en la que está el AFA es lo que venimos hablando es una crisis muy terminal a nosotros nos tocó interinamente manejar este periodo de enero a junio y la verdad que cuando asumimos tenemos 657 millones de pesos emitidos contra prácticamente ningún ingreso así que es milagroso que hayamos llegado hasta acá sin tener cheques rechazados por ejemplo que ha sido un trabajo un ingeniero económico financiero importante ¿pero colapsó entonces Don Ofrio la AFA? ¿está en colapso? Yo creo que está en una crisis que no es de hoy es una crisis que viene arrastrando yo me he cansado de decirlo hasta alguna vez me han atribuido que era demasiado terminante mis aseveraciones pero creo que la AFA necesita una reestructuración ya y la necesitaba hace un año y la necesita hoy más que nunca y por eso estamos tratando de tener proyectos que generalmente cambien un poquito todo esto pero que era todo fantasía se murió grondona y Cristina dejó el poder y se acabó la AFA pero yo no creo que fuera fantasía fíjate que en el 2009 cuando entra el Estado a televisar el fútbol era la misma situación de crisis de hecho por eso llega eso porque prácticamente se duplica el ingreso y era porque los clubes estaban en una situación asfixiante entonces me parece que estas son crisis sistemáticas y teorías cíclicas que se van emparchando digamos no se toman medidas de fondo yo creo que lo que hay que hacer acá es buscar una medida de fondo que tenga que ver con dos cuestiones primero con administrar bien lo que ingresa sin duda y también con una cuestión de ingresos creo que hay que trabajar por eso estoy en la liga para mejorar los ingresos pero además los ingresos tienen que ser bien administrados ahora y que le decimos a Martino que le deben 7 meses a ver yo me entero acá sinceramente hoy salió en Spiend en Radio Spiend no pagamos salario no pagar los salarios es lo peor que puede tener dirigente lo que sea no pagar el salario porque salario es sagrado sea para un trabajador o sea para un profesional es sagrado a mi me dice si no y además no se puede exigir no sé Blanco que se le normalizará el sueldo de Martino bueno eso depende de tesorería la verdad que si tiene lo ideal la verdad que en eso comparto porque cada uno de sus clubes trata de tener lo primero pagar los sueldos y tenerlos al día también hubo un desmanejo que no se comenta pero es muy difícil en una AFA en el cual se vendió todos los derechos hasta 2030 y cobrado el 50 o 70% adelantado después pasan estas cosas que se estamos tratando ¿y toda esa plata dónde está? en los clubes se llevaron los clubes adelantados el dinero si los clubes devolvieran parte de eso podríamos poner el día a Martino podríamos poner el día no solamente a Martino no es al único que se le debe se le debe a muchísima gente proveedores hay una causa del fútbol para todos que están pasando los jefes de gabinete a declarar y van a ir dirigentes de fútbol ahora uno lo escucha a Valmedina o a Capitanich el gobierno anterior se sacó la culpa de encima y dijo que la culpa es de ustedes que si pasó lo que pasó con la plata es por culpa de los dirigentes de fútbol y del AFA Don Ofrio bueno yo también una vez escuché a gente del gobierno que se ha ido que el problema de la seguridad era un problema también de los dirigentes para contestar también la pregunta reciente de la Nación y considero que es absolutamente falsa esa aseveración porque justamente los políticos saben perfectamente bien a donde están los barras a donde trabajan no se tienen que hacer los tontos todos los políticos porque los barras no es una casualidad del fútbol entonces para contestar esa pregunta creo que con una decisión del gobierno nacional y con un presidente que ha sido presidente de uno de los clubes más grandes no del más grande uno de los clubes más grandes evidentemente tenemos la posibilidad de tener un diálogo distinto porque lo va a comprender acá se necesita que el Estado Nacional tome decisión y nosotros acompañar al cambio definitivamente o sea que si hubiera una decisión política del gobierno saben donde están los barras de River de San Lorenzo de Boca de Racing y de Independiente si están en los partidos políticos de ellos o en las municipalidades de ellos y son financiados por la política también no sé ahora no es un tema menor que los jefes de gabinete hayan dicho ante una jueza o ante la justicia que la culpa del vaciamiento de la corrupción en el fútbol sea de todos ustedes ustedes digo los dirigentes de fútbol porque ahora la justicia va a ir sobre ustedes si se le hace caso a los jefes de gabinete yo no creo que es así AFA vendió un producto que son los derechos que los clubes le hemos cedido a la asociación del fútbol argentina el dinero que entró a la asociación del fútbol se puede explicar y están en los clubes y eso se va a poder explicar me parece que el problema lo va a tener que explicar los funcionarios con el sponsor Iveco que es donde el mayor problema tiene esa causa pero lo afundó ¿por qué dice usted? para la gente que no está al tanto de esto no, porque hubo esponsoreo que se ha pagado fue una política fue para todo que solamente la publicidad era del gobierno y partes se pagaban con camiones Iveco bueno y parece que muchos de esos camiones no han llegado entonces ahora lo que tiene que ver todos y nosotros también el día que nos llame iremos a la justicia pero hasta donde nosotros sabemos el dinero que entró a la asociación del fútbol argentino sabemos donde fue a los clubes adelantados a pagar proveedores que se pagaban a 60 días a 90 días a 120 días también es cierto que muchos clubes tenían que ir a cooperativas a cuevas otros a bancos y que han perdido de ese dinero hasta el 40 50% también es cierto pero eso como venía funcionando la AFA no de ahora de los últimos 15 años y hay algo que no es menor los clubes le deben a la AFA hoy 1.100 millones de pesos entonces yo entiendo lo que dice Hugo que la verdad que es preocupante por supuesto a nosotros nos angustia mucho no poder pagar la Martino pero me parece que tiene que haber un mea culpa de los dirigentes hay clubes que deben muchísimo dinero 1.100 millones de pesos los clubes a la AFA y eso paradójicamente es el principal crédito que tiene la AFA tratar de cobrar los clubes ese es un pagadió no se lo van a pagar por eso digo que esa es la paradoja cobrarle clubes que no le pueden empiecen a borrarle esa deuda pero hace un ratito Boneri se los dije ahí se le dio plata a los amigos del poder a los que estaban en la AFA a los que se sentaban en una silla esperando a verse un escritorio le daban plata a mi club en estos últimos años no nos dieron nada nosotros no tenemos ninguna deuda porque no nos dieron es más teníamos una deuda que veníamos de la no lo cuento como ejemplo de bueno sino que les quiero contar el ejemplo personal como lo va a contar Boca San Lorenzo o cualquier club a nosotros nos dejó una deuda el presidente anterior muy grande y había cobrado televisión por adelantado que es lo que le pasa a todos los clubes esa deuda que está ahí es porque le han dado algunos el equivalente por su capacidad de lo que cobran tres meses cuatro meses algunos treinta años que se yo cuando van a poder devolver eso entonces a nosotros también le habían dado a River y que ocurrió nos fueron cobrando todos los meses los derechos de televisión y no cobramos nunca nada durante un año y medio hasta que nos pusimos al día entonces hoy no debemos nada pero hay otros que todavía no lo pudieron hacer o no lo han hecho el gobierno Mauricio Macri quiere privatizar el fútbol Blanco a ver a ver Moyano si no yo no sé donde sale la deuda independiente la AFA le debe dinero independiente porque tiene inhibiciones y le ha tenido parte de lo que tenía que cobrar independiente no lo cobra por las inhibiciones entonces no sé donde saca por lo menos independiente que le debe Platal que debe un montón de dinero de de retenciones con las gestiones anteriores como decís vos Donofrio pero de ahora yo no creo que debe independiente no sé donde saca que independiente porque es fácil tirarle a la prensa independiente fulano y me han ganado de plata pero no se dan deuda anteriores se hace con doble intención eso pero bueno ya estamos acostumbrados pero yo no sé donde debe independiente ¿cuál es la doble intención? ¿por qué doble intención? porque independiente le tiraron dos o tres en la prensa de que debía plata pero ¿por qué doble intención? porque usted es candidato a la AFA ¿para qué? para molestar no sé cuál es la razón pero no es cierto independiente no sé tiene inhibiciones y la AFA le debe dinero porque no lo puede cobrar porque está inhibido pero que nosotros debemos dinero nosotros yo de la gestión mía nunca fuimos a una cueva yo hace va a ser dos años que estoy no hace tanto así que por favor que no me echen la culpa de que me quedé con los camiones o me quedé con algo de que no tengo nada que ir con la gestión pero a propósito vos recién planteaste el tema si quiere ser presidente de la AFA lo sigo ¿qué tenemos hasta ahora claro? que Tinelli quiere ser presidente de la AFA eso está claro y usted quiere ser presidente de la AFA no, no yo no he dicho que quiero ser presidente yo he dicho que algunos clubes me han pedido pero todavía no lo he decidido y Boca River Racing a quien quieren como presidente de la AFA en el caso nuestro teníamos para la última elección y vuelvo al punto teníamos un proyecto y un equipo de gente y un candidato pero primero el proyecto después el equipo y el candidato porque ningún candidato con todo respeto por Hugo Moyano con respeto por Marcelo Tinelli nos va a solucionar el problema si no hay un proyecto y un equipo el candidato de River era Marcelo Tinelli y hoy si realmente se confirma que es será el candidato y para el resto o todavía falta para discutir todavía falta para nosotros todavía falta Boca hoy está muy comprometido en lo que es el armado de la liga queremos convencer a todos los clubes de los beneficios que tiene la liga y después cuando llegue el 30 de junio se verá quién es el candidato y puede haber dos, tres, cuatro candidatos y ahí nos juntaremos en comisión directiva y decidiremos a quién vamos a apoyar y Racing exactamente igual no tenemos un candidato definido todavía le preguntaba antes Macri quiere privatizar el fútbol dentro de este esquema de liga estaría abierta la posibilidad de las sociedades anónimas o lo quiere usted que es el interlocutor de Macri o lo quiere yo soy el presidente de Boca bueno pero nadie puede negar soy amigo del presidente Macri como dijo lo quiere privatizar o lo quiere intervenir yo creo que ninguna de las dos cosas ustedes lo dijeron fue 12 años presidente y el presidente más exitoso que tuvo nuestra institución conoce lo que es el fútbol conoce los problemas de fútbol y también está convencido que en muchos países funcionan como herramientas sociedades anónimas deportivas yo no sé si hoy estamos preparados y en el caso del club nuestro tanto él como nosotros sabemos que Boca Junio siempre va a ser una asociación civil ahora hoy hay gerenciamientos que el estatuto nuestro tampoco lo permite NAFA y hay clubes que están privatizados y si es una herramienta por lo menos nosotros no nos vamos a oponer como Boca o sea se abriría como una posibilidad si creo que la posición de River es terminante partida de las sociedades civiles y así lo creemos pero no por un problema de creer que quienes estamos en una administración civil vamos a administrar mejor que una sociedad anónima sino porque la sociedad civil cumple un rol social dentro de lo que es la sociedad argentina nosotros como club ejemplo digamos de lo que nos pasa tenemos más de 25.000 socios que vienen a hacer deporte 2.000 alumnos en un colegio universidad de River hay muchas cosas y en todo en Independiente pasa lo mismo en Racing en Boca en San Lorenzo pasa todo esto entonces ahora el fútbol ¿por qué le voy a quitar el derecho como yo he escuchado a clubes chicos que dicen los números no me cierran y yo quisiera hacer una sociedad anónima que hagan lo que quieran para eso son los socios de su club o sea que en este nuevo esquema se abriría esa posibilidad digamos pero ¿por qué le voy a prohibir yo? siguiendo lo que pide Hugo yo quiero que el club chico cabeste mejor y si el club chico me dice yo quiero ser sociedad anónima porque si no no cierran mis números si yo no le doy la posibilidad como club en el grupo en el cual estamos evidentemente lo vamos a desaparecer porque ellos lo van pidiendo lo gritan ellos claro Marcelo vamos a ver que dicen las redes porque tiene que ver con el tema de la plata del bolsillo de todos si no es que está tremenda las redes acá hay que separar las chicanas políticas de las chicanas futboleras que están como locos en las redes están diciendo de todo tienen la mayoría una preocupación que es si con la superliga con lo que pase en la AFA cambie lo que cambie si el fútbol va a seguir siendo gratis y quiere saber además qué opinan ellos ¿qué tema? ¿estás seguro que le vamos a preguntar esto? yo se los pregunto se los están preguntando las redes quiere que respondan los cinco a ver la opinión de cada uno breve si tiene que seguir siendo gratis el fútbol yo creo que el fútbol tiene que seguir siendo gratis creo que es un derecho que no hay que sacárselo en este momento a la gente creo sí que se pueden generar nuevos ingresos creo que el contrato que se firmó en 2009 no es el mismo que ahora en cuanto a nuevas tecnologías creo que se pueden generar nuevos recursos sin que el fútbol deje de ser gratis Donofrio yo creo que es gratis y que no es gratis ¿cómo es eso? y claro porque es gratis para la gente pero evidentemente hay alguien que está cobrando y ganando que son a través de los distintos cables donde va la transmisión a ver yo coincido yo cuando ve el interior si no se paga el cable uno no ve los partidos pero hay una gran parte de la población que no está bien en nuestro país y tiene que tener el acceso a ver el fútbol de manera gratuita porque es parte de nuestra cultura pero hay mucha parte de la población que podría pagar o el HD o muchos sistemas pero nosotros estamos más preocupados por lo que se viene el streaming la telefonía porque si nosotros los clubes no vamos a buscar esos recursos la verdad que las vamos a pasar mal o sea usted no descarta el tema de la posibilidad de ese apago yo creo que hay una parte de la población que lo puede pagar yo estoy convencido y que lo tendría que pagar el HD el HD el que quiere pagar el HD que tiene premio lo debería pagar y hasta ahora hasta donde yo sé la información llega la señal gratis pero cada uno en el interior tiene que pagar el cable el abono básico para ver los partidos y Blanco no exactamente lo mismo creo que por supuesto que estoy de acuerdo en que el fútbol siga siendo gratis al menos estos tres años y medio todavía que le queda de contrato con el gobierno pero es verdad que el que tiene HD creo que tendría que hacer un esfuerzo y pagarlo ¿no? ¿Y Moyano? Sí, no, por supuesto el fútbol tiene que seguir siendo gratis para aquellos fundamentalmente aquellos sectores que tienen en el fútbol tienen algo que le gusta ahora sí coincido con que hay que tomar todos los recaudos para que los clubes en ese sentido no sean los clubes que lo den sino mejor dicho no sean aquellos que transmiten que son los que ganan el dinero que deberían ir a los clubes pero tiene que ser gratis le digo Marina fue mala y le introdujo este tema y yo introdujo otro tema en ninguna parte del mundo es gratis o sea si uno ustedes dicen vamos a hacer la liga copiando España copiando Inglaterra Alemania Chile en ningún lugar de eso es gratis o es marginalmente gratis yo creo que hay una cuestión de idiosincrasia que hace que el fútbol acase un hecho cultural y creo que hay que tomarlo de esa manera y me parece bien que como decía Daniel y sobre todo hay mucha gente que está en una situación complicada en este país que por ahí seguramente tiene que ver con una discusión que es mucho más profunda y que tiene que ver con países periféricos centrales y demás y en un lugar donde mucha gente no tiene acceso por ahí a pagar un determinado dinero para ver a su equipo siendo un hecho cultural como es acá y una cuestión de identidad como representa para nosotros los equipos de fútbol creo que se le debe dar ese derecho Marcelo tenemos la pregunta del colega Clarín para el mundo de Palma si que bueno habla de la selección habla de Messi a ver vamos a escucharlo mi pregunta para los 5 presidentes de los clubes más grandes está referida a la selección y son es una pregunta en dos partes la primera estamos a poco tiempo de que se juegue un mundial a dos años de que se juegue un nuevo mundial y tal vez tengamos la última bala con Lionel Messi si se piensa que la selección todavía está a tiempo de recuperarse y de ganar con Messi y que se pueda generar una estructura para que no estemos tal vez dentro de unos años ante la posibilidad de haber jugado varios mundiales con un monstruo como Messi y que no no hubiese podido acompañar como merecía y como debía haber sido un jugador esa característica en una estructura bien armada en la selección y a eso le sumo cuánto tiempo más se puede llegar a esperar no tener definidos cuerpos técnicos en las elecciones juveniles como actualmente está sucediendo ahora ¿Qué respondemos Blanco a esto? Bueno el tema de los juveniles es una transición que estando tan cerca de la elección ya del nuevo presidente se demoró por ese motivo tener un consenso con el nuevo presidente la verdad que en cuanto a la mayor yo tengo toda la esperanza de que vamos a hacer un muy buen papel tenemos muy buenos jugadores por algo hoy estamos en el ranking número uno ¿Mexi es un ancho de espada no solo deportivo sino económico también para la Argentina? Yo creo que sí lo que no lo estamos explotando creo que forma parte de este nuevo modelo que es increíble que teniendo la figura de Mexi no explotarla A ver ¿Quién se anima a contestar a esta pregunta? ¿Lo extrañan a Grondona? No se peleen para contestar No, yo no puedo opinar porque Me tocaron seis meses nada más Yo cuando asumí como presidente de River Julio falleció a los seis meses Así que fue muy corto el periodo en el cual me tocó ser parte de una de un comité ejecutivo junto a él Así que no puedo dar una opinión de cómo hubiera sido ni después ni antes ¿Moyana? Yo tuve muy poco tiempo cuando él cuando él falleció como presidente Yo lo conocía antes de ser presidente independiente pero evidentemente se nota la falta de un de una personalidad como tenía él es una realidad ahora El resto cada uno lo define como como cree ¿No? ¿Angelice? Yo creo que después de 35 años que Julio tuvo al frente de la selección del fútbol con aciertos y errores pero ha posicionado Argentina internacionalmente no sé cuántos años va a suceder para que Argentina pueda tener un presidente ejecutivo señor y FIFA en Comebol y como todo lo que perdura en el tiempo no termina haciendo bien a lo mejor a las instituciones las instituciones necesitan alternancias pero sin ninguna duda a lo mejor de los que estamos acá el que más tiempo está en AFA soy yo y y lo que se extraña es un estilo de conducir una personalidad con virtudes y con errores pero hoy nosotros nos supimos superar y quedó mostrado en diciembre no fuimos capaces nosotros de poder elegir un presidente en diciembre en una elección y cualquiera de los dos candidatos que hubiera ganado ganaba por un voto ya que estaba dividida la AFA y no teníamos la gimnasia de ir a elecciones porque hacía 35 años que no que no había elecciones en AFA Blanco bueno un poco sigo las palabras de Angelice en el sentido de que un liderazgo tan largo como fue el de Grondona no sé si es bueno que no haya alternancia yo creo que 35 años es mucho y bueno justamente no tuvimos después un sucesor que nos lleve y estemos en esta crisis que nos estamos afrontando ¿no? porque depender tanto de una persona no era bueno Lámez la pregunta también va para usted si lo extraña no a Grondona pero me la empalmo con otra ¿no? ¿cómo se justifica en la gestión de Grondona el escándalo en que quedó envuelta la AFA con la corrupción en la FIFA? digamos las dos preguntas me tocó al final pero yo no extraño a Grondona yo lo que sí coincido con lo que dijeron los más presidentes es que hace falta un liderazgo fuerte sobre todo para conducir la AFA y sobre todo creo que en cualquier institución después de 35 años de un liderazgo tan fuerte inevitablemente viene la anarquía eso pasa creo en cualquier proceso político pero no extraño a Grondona ¿cómo quedó envuelto? creo que tiene que ver con un sistema que no le ha hecho bien a la AFA no le ha hecho bien a la FIFA creo que la FIFA ha replicado el modelo de la AFA en cuanto a esto que hablaba antes Rodolfo de la prebenda del amiguismo de que se llevaban más dinero adelantados los que eran amigos y que era la lógica del castigo y del favor para el amigo y el enemigo y yo la verdad que es una lógica que no comparto creo que las cosas tienen que ser iguales para todos creo que está bien que cada uno se lleve lo que le corresponde y más allá de la relación personal que uno pueda tener con ese dirigente en el tema de FIFA una sola cosita Argentina y ahí me tocó como delegado en la elección que se eligió nuevamente a Blatter Argentina tomó una posición que es en contra de Blatter votó por el príncipe ¿por qué? y era uno de los delegados y lo discutimos bastante porque había que terminar con una etapa que realmente demostraba que ahí no había transparencia que ocurrían muchas cosas que todavía no habían salido a la luz no pasaron nada más que ¿qué fueron? 10 días 15 días que ese presidente tuvo que empezar a plantear su renuncia o su salida a los 3 meses quiere decir que desde lejos nos estábamos dando cuenta que realmente ahí estaba pasando algo que había que cambiarlo en serio entonces los cambios grandes no solamente son en la Asociación del Fútbol Argentino ustedes no lo tocaron pero otro cambio profundo de la Comebol porque es otro lugar donde más de uno de los que eran representantes de los países hoy no pueden salir de su casa o están presos en algún lugar entonces todo esto pasó en el fútbol yo siempre digo no sé si tuve suerte o desgracia porque llegué a River cuando pasó todo esto cuando ocurrió todo esto y no sé cómo era antes lo que sí sé es lo que me tocó ver que no podía creer lo que veía entonces esto lo que contra esto no nos podemos quedar estancados ni en la AFA ni en la Comebol ni en la FIFA lo está diciendo el presidente de la FIFA actual todo el mundo le quería hacer algo que nos preguntó Fernando Carnota antes como hicimos el tema árbitro o sea porque a ver ustedes dicen vamos a profesionalizar vamos a hacer un esquema de primer mundo pero con los árbitros actuales no se puede y le agrego los Leinman son un desastre porque como decía Leinman ustedes miran para otro lado con Grondona sabíamos que los que definíamos los partidos éramos los Leinman no sé si es un desastre me va a decir que estaba yo le digo una cosa cuando voy a la cancha ni a los rivales ni menos a mi equipo pero los árbitros me sacan a ver los árbitros son personas igual que nosotros que llegan al estadio ya y el fútbol se vive con una pensión muy al límite la gente va y yo lo veo en los plateístas la gente va a la cancha y se transforma y los árbitros tienen que tomar decisiones décimas de segundo que después cuando se equivoca la televisión lo deja expuesto pero muchas veces uno estando en la cancha tiene dudas si fue orzai si no forzai si fue penal o no fue penal lógicamente que hay que seguir capacitando que tienen que ir haciendo cursos otro de los errores que cometimos con los 30 equipos porque todos lo aceptamos es no tener árbitro para dirigir tantos equipos en primera pero no tendría haber sorteos por ejemplo porque siempre cuando van los dirigentes y dicen este árbitro este de acá siempre hay alguna duda de que alguna mano rara puede haber usted va a la cancha va siguiendo su racing y usted ve como vemos todos que generalmente el equipo local siempre le parece que el árbitro no dirigió lo bien que hubiera querido para sí ahora cuando yo veo los árbitros sudamericanos dirigir y lo comparo con los nuestros los nuestros son unos fenómenos el árbitro que nos dirigió a nosotros en Ecuador un brasilero se equivocó no lo tribuyo más que error pero nos costó mucho lo que le pasó a Huracán lo mismo y los partidos y así me pasó al revés también que dirigió mal favoreciéndolo a River en un torneo anterior así que el problema no es los árbitros extranjeros sudamericanos se equivocan mucho más que los nuestros mucho más y creo que lo que hay que hacer con los árbitros es trabajar en esta idea de la liga y todo esto si hay más recursos y permite capacitar más entrenar más como dice Daniel también si uno tiene que ser profesionales los árbitros o sea vivir solo desde el arbitraje blanco sí, sí yo creo que sí estoy convencido que tendrían que primero pagarle mejor y que vivan directamente sean profesionales y que después los dirigentes no presionen a los árbitros eso bueno yo en cuanto estuve en la presidencia de árbitros tengo que decir que a mí nunca me llamó ningún presidente ahora si tenía otra vía no lo sé pero por el lado mío nunca tuve ninguna presión de ningún presidente bien bueno le agradecemos a los cinco la verdad que es un lujo que hayan estado con nosotros yo tengo una sorpresa para vos porque vamos a distender un poco el final yo hago un llamado a la solidaridad a blanco especialmente porque me mandaron un regalo para que lo luzca acá con Marcelo Tinelli Marcelo Bonetti que es esto de independiente son dos gemelos el doctor Jorge Guerrici pero no los puede usar si Marcelo no para mí como Marcelo no tiene así que blanco a ver si le podemos conseguir a Marcelo un par de gemelos de Racing entonces los dos podemos estar si no me vengo con la camiseta vos te pones yo con la camiseta no no te queda el compromiso de bárbaro gracias a los ojalá que el fútbol mejore realmente que es lo que todos queremos en Moyano está viste como los técnicos que hablan ahora así en la cancha no tiene nada que ver con el regalo del doctor Guerrici sino nada que ver solamente yo regalo cosas a Mirta bien no hablemos de Mirta por favor le agradecemos en serio todos queremos que haya mejor fútbol queremos disfrutar que no haya partidos arreglados que los clubes estén sanos que haya público y que la gente pueda ir a la cancha tranquila porque también ahora ir a la cancha a veces casi toda una odisea llegar a la cancha y que digamos realmente sea un espectáculo un gran espectáculo como es el fútbol acá están los cinco son los dueños de la pasión argentina los dueños de la pelota estuvieron esta noche en los voces muy bien gracias en serio a los cinco por estar con nosotros bueno vamos a una pausa vamos a una pausa vamos a una pausa